Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto 4 Vamos a estar continuando en este video con la misión número 67 de este juego En esta misión lo que tenemos que hacer es, bueno, obviamente hacer otra misión Si se lajea, como ya les digo siempre en el comienzo de todos los videos, es porque recién hizo el juego Bueno, en este caso no lo he iniciado recién, lo he tenido en pausa Porque he estado checando unas cositas En esta misión tenemos que ir a hacer una llamada, una misión de la llamada de Paki Tenemos que esperar que Paki nos llame para poder hacer esta misión Mientras le voy mostrando que en el mapa tenemos una sola misión Esta misión es de Phil Bell Este tipo todavía no, creo que no lo conozco, no me acuerdo si ya lo hemos visto, pero creo que no Y bueno, esa es la única misión que tengo por ahora Les cuento, antes de grabar me había llamado este... Rai Boshino, si no me equivoco, no me acuerdo quien me había llamado recién Pero bueno, tenemos que esperar una llamada de Paki Esta llamada de Paki nos va a estar dando información De que tenemos que hacer Recuerdan a la chica esa que hemos secuestrado en el auto rosado Bueno, tenemos que ir a buscarla y sacarle un par de fotos O algo así era Según lo poco que vi en la misión Porque la verdad no me quiero dar mucho spoiler Pero bueno, esta misión Tengo que esperar que suene nada más Espero nada más no demore tanto Porque si demora mucho Voy a estar bastante cagado con el tiempo Así que yo voy a ir dejando por acá Dejar de hablar, ¿no? Y vamos a esperar a medito una vuelta Y voy a esperar que me llame Paki Voy a ir a dar una vuelta y ahí los veo Ok, no esperé nada realmente Ya me llama Paki Vamos a ir a hacer esta misión Ya está Una foto de Grace Efectivamente eso es lo que tenemos que hacer Voy a parar un poquito Para ver donde me marca el radar Ya está Ok, tengo el camino para este lado Muy bien Vamos a ir de frente hasta el objetivo Acá realmente estoy manejando Estoy jugando con una sola mano Realmente no es necesario Hacer gran cosa realmente Pero bueno Ok, vamos a la misión Que nos toca en este video Que bueno Por ahí podría haber pasado Pero no quería, la verdad No quería Vamos a ir por el camino como tiene que ser Y vamos a ir yendo hasta el objetivo Que nos muestra en el radar Que estabas No, no está tan lejos Vamos a ir por acá Y ya creo que estaríamos llegando ¿No? Un poco más No me he cruzado taxis antes Creo que va a ser mejor que cruza acá Tengo un poquito de flema Lo siento chicos Y bueno Creo que una vez cruzada esta calle Vamos a estar encontrando el objetivo Au Doble antes de tiempo No era necesario doblar ahí Pero bueno Ya pasé Y el objetivo se encuentra por acá Este piso creo que es Sube al piso franco Vale Muy bien Bajamos acá Y vamos a ir a Bueno Buscar a esta chica Si no me equivoco Es esta puerta Efectivamente Y creo que tenemos que subir A segundo piso Si no mal recuerdo Era en esta puerta blanca Efectivamente Saca una foto a Grace Pulsa E Para hacer Que ella mire Ok Oh Cacheteo Ya ok Y como hago la foto Creo que con el celular Obviamente Claro Una camarita Y Acá tengo que mirarla A ver Ah Claro Hay que cachetearla Para que me mire Y yo le saque la fotito Cuando está mirando Uy Que más saqué No no Vamos a volver Porque No mostré bien la carita Ahí estamos Ya está Envía la foto A Paki Muy bien Y eso sería todo Creo De la misión Sal del edificio Ok Diviértete ahí fuera Eh Ya Y creo que esa es la misión En serio En serio En serio Esa es la misión No me acordaba Que era tan Tan corta No me acordaba Que era tan corta Esta misión Bueno Mejor Si tengo tiempo Para hacer Otro video Ok Ya Ya está Bien Y esto fue la misión Número 67 Del juego Ok Bien Ya no queda más Que hacer Así que nos estaremos Viendo En el próximo video Chicos En el próximo video Vamos a estar haciendo La siguiente misión De Grand Theft Auto 4 Con la misión Número 68 Espero que les haya gustado Realmente no fue La gran cosa Esta misión Fue facilita Como la anterior Y ya nos estaremos Viendo en el próximo video Un like Suscribanse Activen la campanita Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que suben el canal Y recuerden En la descripción De cada video Siempre tienen Todos los enlaces De mis redes sociales Tanto mi Facebook personal Mi fanpage de Facebook Mi Twitter Mi Discord Mi Steam Y mi Origin Si ustedes me quieren agregar Y seguirme como amigo Chao chicos Los quiero mucho Un abrazo Y nos veremos Cuando sea el momento Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.